si pasamos la siguiente aquí es donde vemos el acuerdo de salud que es el acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Salud este acuerdo entró en vigor el 26 de diciembre del 2020 ahí como les decíamos les comentaba aquí están las fracciones arancelarias que la COFEPRIS regula para su importación y como le decía Diana hace un momento están las fracciones del capítulo 2106 donde están las preparaciones alimenticias la fracción 2202 que también son suplementos alimenticios o la 18 donde están los que contienen chocolate entonces aquí es muy importante que revisen la fracción arancelaria para conocer si requieren o no requieren algún permiso por parte de COFEPRIS en este caso ya lo dijo este Diana su fracción la 2106 que es donde están los suplementos alimenticios entonces en este anexo si pasamos la siguiente en el anexo 1A es donde están este acuerdo se divide en anexo 1ABCD y en el A es donde están los permisos o las fracciones arancelarias para los alimentos y ahí se incluyen los suplementos alimenticios esto es muy importante el acuerdo que les acabo de mencionar ahí dice perfectamente cuáles son los homoclaves que regula la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS damos la siguiente por favor si damos la siguiente la ley general salud establece muy muy en uno de sus artículos que en la marca o denominación de los productos no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación de enfermedades síndromes signos síntomas ni aquellos que refieran datos anatómicos y fisiológicos esto es para todos los productos en general y este este artículo toma una relevancia muy importante para la correcta regulación de los suplementos alimenticios porque muchas veces en en otras partes del mundo les permiten que en la marca o en la denominación tengan aspectos de de alguna de que cura alguna enfermedad que previene algún síntoma entonces y si se los permiten sin embargo en México estas insinuaciones no se no se permiten para evitarnos confundir a la población porque esto es como lo dijo Diana esto es un alimento es para suplementar no es para curar o aliviar alguna algún padecimiento damos la siguiente ven aquí está la definición en la misma en la ley general de salud lo que es un suplemento son productos a base de hierbas extractos vegetales alimentos tradicionales deshidratados o concentrado de frutas adiciona esto es adicionados o no de vitaminas y minerales que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya única finalidad de uso es incrementar la ingesta dietética total complementarla o suplir algunos componentes es decir un suplemento alimenticio si no trae vitaminas o minerales no es problema por eso por eso la definición dice puede o no estar adicionada de vitaminas y minerales más adelante vamos a ver el reglamento de productos y servicios establece algunos límites de estos ingredientes porque si rebasa estos límites dejan de ser suplementos alimenticios y pasan a ser medicamentos vitamínicos entonces es muy importante de que ustedes revisen dentro de su formulación que no rebase los límites establecidos en la regulación y los vamos a ver más adelante pasamos la siguiente